John Lander, Homelander, John Lander, Homelander. La verdad es que es un juego de palabras sencillamente porque Susu Toys no tiene los derechos de la serie de The Boys, así que simplemente cambiaron este juego de palabras haciendo John Lander la figura en realidad del personaje de Homelander. Ahora, John Lander a mí me suena casi como nombre de actor de películas de adulto. Bueno, la caja vemos una visual inmediatamente del personaje flotando como una especie de dios, típicas portadas que son retocadas de fotografías por Susu Toys, nada por el costado y detrás los warning que estamos acostumbrados a ver. Nada más, nada que destacar. Ahora sí, por dentro tenemos, pesa bastante esta caja y esto es debido, vamos a ver que trae dos bustos de regalo. Tenemos acá una imagen de Homelander también con los rayos tirando hacia abajo, bastante aterrar a la ilustración y nada más. Así que pasemos inmediatamente al piso abajo para ver el contenido. Lo que acabamos de decir es cierto, las cajas extremadamente pesadas porque traen muchísimas cosas. Vamos a ver qué es lo que trae. Primero tenemos, acá, manos que la verdad son típicas manos con las poses Homelander, las sombreras que van a ir con imán y el biberón con la leche. Pasemos al piso de abajo que es el piso que nos interesa. Tenemos estos bustos que esto, no sé si las van a ver todas las versiones. Este es el primer batch, creo, de esta figura. Se decía que para la gente que preordenaba esta figura vendrían estos bustos. Yo creo que al final los van a meter igual en todas. Están sumamente bien hechos, bastante pesados porque esto es todo de plástico, con un cuello, curiosamente, que está pegado en color carne para poner las cabezas alternativas. Aunque a mí me da una idea, realmente, de hacerle una patinada tipo busto real y sacrificar, realmente, algún rostro de Homelander, tantos que hay, para hacer una estatua. Está muy bien confeccionado, bastante detalle, vemos la cota de malla, mucho detalle. Las sombreras están pegadas, son plásticas, el cuello, como les digo, color carne, justamente, va a poner un rostro encima, así que ahí lo veremos. Un pedazo de capa corta, plano, no tiene, obviamente, los diseños, porque esto es simplemente de espalda, de hecho. Y tenemos el nombre que dice, así como deberíamos decir, descaradamente, Homelander. Lo tenemos en dorado y tenemos la versión también del mismo gusto en plateado. Item bastante interesante, creo que es un aporte, hay gente que tal vez no lo va a encontrar ningún sentido. Yo la verdad es que es un buen regalo, por parte de Susu Toys. Una figura, de hecho, muy polémica, porque fue anunciada hace dos años. Dos años. Se demoraron una enormidad. De hecho, se pensó que se habían demorado más, porque se les metió Premium Toys, sacando una figura bastante buena. Y después se metió Toysira, que es la misma empresa, mejorándola aún más, dándole una ofetada doble a Susu Toys, sacando una figura que está en el canal, pueden ver el review. Y pensábamos que Susu Toys estaría haciendo un cambio, es decir, modificar la figura del prototipo que no había convencido mucho a la gente. La verdad es que no lo hicieron, y terminaron por sacar la figura que vamos a ver, de hecho, a continuación. De hecho, lo bueno es que tenemos acá la versión de Toysira, todavía, la de Premium Toys, ya no la tenemos. Podremos compararlo. Vale, ese fue un busto hacia abajo. Acá tenemos la base, estas bases de Susu Toys hexagonales que conocemos, que a mí me encantan, la verdad. Muy buen diseño. Esta está extraordinaria. La bandera de Estados Unidos, con el águila al centro, está maravillosa. Con los logos acá, fíjense todo el diseño que tiene en el traje, en el cuello, de hecho. Y está brutal. Muy, muy bien. Tenemos acá, obviamente, esto, un stand que es para ponerlo en altura como posición volando. Muy, muy bien. Y la figura, vamos a sacar los plásticos, tan esperada, tan criticada, que es lo que terminó entregando Susu Toys. Yo tenía la esperanza que hicieran, de hecho, algo absurdo, y no lo hicieron. Que la hicieran súper grande, como el Superman de Brandon Routh. No lo hicieron. Es simplemente el tamaño normal. Por último, para ser algo distinto. No lo hicieron, como les digo. Y bueno, acá tenemos la figura que ha sido muy controversial. El rostro... A ver, vamos por partes. El esculpido es muy bueno, pero no se parece tanto al actor. En algunos ángulos sí. Hay algo que no me funciona. La pintura está sumamente bien aplicada. De hecho, está mejor aplicada que la versión de Toy Zero. Tiene mucho más color, mucho más cambio de tonalidades. En eso, hay que reconocer que Susu Toys pinta mucho mejor que Toy Zero. Lo hemos dicho en algunos reviews que hemos hecho de las marcas, que Susu Toys está a un paso de llegar a la pintura que tiene Hot Toys, Toy Zero... Perdón, Blitzway o la misma Enter Bay, que ya casi no hace figura. Pinta muy bien. Muy, muy bien. El pelo está sumamente bien pintado. No tiene este efecto dorado, simplemente con tonos café, claro, beige, un poco rubio. Lo veremos ahí. La diferencia que hizo Toy Zero, que es una buena idea, copiada de Hot Toys, de hacer el pelo dorado. El cuerpo se ve bastante sólido. Yo creo que por ahí, por el cuerpo, puede ser que esta figura sea mejor que la de Toy Zero. Eso lo iremos viendo. Y el rostro, como les digo, tengo sensaciones. Hay partes que sí veo al actor, veo a Anthony Stark. En otras, no tanto. Me parece un rostro interesante. Como les digo, va a funcionar mucho según los ángulos, las luces que les dé el rostro. Y como les digo, lo vamos a comparar. Así que ahí podremos ver la capa. Bastante bien confeccionada. Muy bien el transfer. El traje se ve muy bien. Figura sólida. Tiene algún relleno. La bota, inmediatamente doy cuenta que aquí hay algo curioso. No hicieron el corte que hizo Toy Zero. Simplemente es una sola bota. Eso es un grave error. Más que un error, es un diseño que hoy en día no nos gusta la mayoría. Nos gusta el corte acá, que Toy Zero así lo tiene. Así que ahí podremos revisarlo. Y tiene también dos rostros más. Uno que viene gritando. ¿Quién es John Landers? Si no está gritando y tirando rayos. Es un rostro que no se parece casi nada al actor. Según la fotografía, alguna puede tener un aire, pero no. De hecho, este no es un rostro que yo emplearía en esta figura para nada. Es bueno que lo hayan puesto. Debe tener este típico sistema claro. Que se saca, se ponen las llaves, las pilas. El día que tengas llave esto, sería curioso. Como les digo, un buen rostro esculpido. La pintura sensacional. La cara de enojado. Los dientes bien. No tiene este color tan natural en los dientes como lo está haciendo Hot Toys, pero no está mal. Pero el rostro no veo muy bien en el actor acá. Y el tercer rostro. Me pasa lo mismo con el primero. Hay ángulos que sí veo a Anthony Stark, en otros no. A Stan en realidad. No es un mal rostro. Tiene esa sonrisa media cínica, maquiaudélica del personaje Homelander. De hecho, viendo ya desde unos minutos, el rostro este, el primero que viene en la caja, no es malo. Saben que no es un mal rostro. Bueno, es cuestión de gusto. Hay gente que me dice, no, es horrible. No lo encuentro malo. No lo encuentro malo ninguno. Los dos rostros malos. Pero claro, creo que los de Toysira son más reales. Bueno, los vamos a comparar en unos minutos más. Acá vemos la figura. Alguien se dirá, falta algo. Sí, falta algo. La sombrera que están acá, que las vamos a poner. Y estas tienen imán. Ahora, ahí está pegada. Pega bastante bien. Ahí están las dos sombreras de Homelander. Ingenioso hacerlo con imanes. Ya anunciaron que el nuevo Nightwing que van a hacer también tendrá imanes en partes de la armadura. Así que veremos cómo les queda. Ahora, claro, estas típicas bases para poner volando tienen el problema que lo vimos también en el video de Doctor Strange. Y es que son tan invasivas que la capa no puede ir. Hay que tirarla por el lado. Lo que no me gusta para nada porque es de forma o simplemente no la podemos dejar caer de forma normal y libre en la espalda. Punto en contra. Deberíamos tener la opción en la base misma, en la parte de acá, de tener dos tipos de pitutos. Uno que nos permita dejarlo parado con la capa que caiga holgadamente. Y esta, si lo queremos poner en altura. Lo que dijimos de las botas, lamentablemente, no son artículos. El cuerpo está bastante firme, bastante musculoso. Me parece más parecido en anatomía a lo que Toysera hizo. Y los rostros están bien. Pero claro, vamos a comparar de forma inmediata, de hecho, la versión de Toysera para ver un poco de qué se trata. Acá tenemos las dos figuras justamente que estábamos mencionando. La derecha tenemos la figura de Toysera. Ahora, en el traje y en el cuerpo, Susu Toys tiene ventaja, pero por largo. De partir del cuello, fíjense acá, está esta parte que llega hasta esta línea roja que está perfecta. Y en Toysera quedó un espacio azul. La confección de los trajes, muy distinta. Las dos son de una especie de lycra o tipo plástico, pero se nota que la de Toysera, que es de buena calidad, igual es agradable, está con todos estos transfers pegados encima, que es un poco el efecto que tenía el Superman de JLA, de Hot Toys. Sin embargo, la de Susu Toys es tela, con los transfers, pero no se siente plástico o de goma, porque esta sí, al pasar el dedo se siente una goma, siendo que es elasticada. Pero, como les digo, son estos como filamentos muy finos que pegan arriba con los diseños de la tela, que da un aspecto plástico, pero mantiene la elasticidad. Sin embargo, Susu Toys creo que hizo un mejor trabajo, en el tono también. Tengo la impresión que los abdominales están mejor esculpidos también en la figura de Susu Toys. Y el águila, tendríamos que ver la fotografía, no me acuerdo si tenía las puntas tan pronunciadas acá en el hombro. Lo que dijimos, genial de parte de Susu Toys, que es con imán, muy bueno. Y bueno, los rostros, como dijimos, dos rostros completamente distintos. Aquí hay gente que se va a ir inmediatamente por Toys era, que sí, a primera vista es más el actor, parece más real, pero parece un cadáver. Está muy pálida la versión de Toys era. Lo dije antes de compararlo, que Susu Toys tiene un color mucho más natural. Los contrastes, las luces, el manejo de sombreado de parte de Susu Toys es muy superior. Lo del pelo, vamos a ponerlos de lado. Tengo la impresión, se ven bien los dos. Susu Toys hace un tono más contrastado para ver el rubio, sin metal. Mientras que Toysira sí tira estos colores medio metalizados, que es algo que dijimos que usa Hot Toys y otra empresa, que funciona muy bien, pero hay que estar con una luz poderosa o a la luz del día. Las botas tienen, fíjense, las piernas. Las piernas también es importante esto. Lo delgado que es el cuerpo, es muy delgado, el cuerpo de Toysira, muy flaco. Este fue un home blander al efecto de Flashpoint de Superman, que quedó, o Super Blower en este caso de la película, que quedó bajo la sombra y no tiene musculatura. Se ve muy delgado. Susu Toys tiene un cuerpo mucho más redondo. Fíjense, la parte inclusive del trasero es más ancho. Por contextura física, yo digo que la versión de Susu Toys está mejor. Está claro que Anthony Starr usa un traje de relleno que se nota, con músculos falsos, abdominales y todo, pero es parte del personaje y creo que en eso Susu Toys lo hizo mejor que Toysira. Así que de cuerpo me inclino inmediatamente, inmediatamente, el ganador es Susu Toys. En los rostros vamos a entrar en discusión. Bueno, si bien muchos van a decir que, como les digo, es mejor Toysira, vamos a cambiar el rostro acá. Y vamos a poner, pum, saqué hasta el pituto. Eso no era la idea, pero bueno, da lo mismo. Vamos a poner este así por ahora. Queda muy abajo, no, tengo que poner el pituto. Acá cambiamos el rostro y este rostro la verdad es que me gusta muchísimo el de Susu Toys, esta sonrisa. Insisto, es cuestión de apreciación personal. Vamos a subir la cámara un poco. Lo estoy haciendo al revés. Que quede a la altura. Ahí está. Fíjense ahí, ambos rostros. Sí, se parece más a, si vemos fotografía, lo vuelvo a decir una tercera vez, Toysira. Pero el rostro de Susu Toys está bueno. Está bueno, la sonrisa está buena. Igual se reconoce al actor. Tal vez un poquitito más cartoon, pero levemente. Tiene más lifelike, sí. En lo que es en la aplicación de las pinturas. Habría que retocar un poco el Toysira, que está muy pálido. Realmente es un muerto en vida. Dos figuras entonces que tenemos acá. Me quedo con Susu Toys. Tal vez voy a ser de los pocos youtubers que va a estar a favor de Susu Toys, que fue tan criticado. Tal vez podríamos hacer efectivamente un swap y usar cabezas de, por qué no, de Toysira. Vamos a verlo de hecho ahora en pantalla. Ya, primer problema. Para quien quiera modificar y usar este rostro, uno de Toysira en el cuerpo Susu Toys, les va a costar muchísimo. Porque tienen dos opciones. Yo no lo haría. Con un dremel, levemente bajar esta parte de acá, que está más gruesa. Porque si lo fuerzan, va a quedar muy alto. No entra bien. No logra hundirse. Y segundo, que si dañan esta parte de acá, esto, cambiarlo es un problema enorme. Así que no les recomiendo, a menos que modifiquen esta cabeza, que se podría con... Fíjense que este... A ver. Si esto me dicen, porque tiene unos tornillos, es simplemente que si ven el review, y véanlo, porque se los recomiendo, que hicimos de Toysira versus Premium Toys, que son las mismas compañías. Premium Toys hizo esta misma cabeza, pero con luz. Que se tocaba y se prendían. Toysira, que usó la misma cabeza, eliminó la luz. Usó unos rayos ultravioleta... Perdón, esto... ¿Cómo se llama? Cuando se usa la luz ultravioleta, se ven los ojos rojos. Pero no modificaron el cuello. Mantuvieron el sistema sin luz, lo cual es un problema para quien quiera hacer una modificación. Pero se supone que esta cabeza hay que usarla con Toysira y no con Susu Toys. Así que, como a más, no son mis planes, porque yo voy a mantener un Susu Toys con este rostro, que de verdad, este rostro... Perdón. Este rostro, minuto que pasa, me parece más interesante. Me gusta muchísimo. Tengo dos versiones de este personaje. Y comparemoslo con dos o tres personajes más. Acá vemos los dos rostros sonriendo. Y claramente, en esta ocasión, ahí personalmente me inclino inmediatamente por Susu Toys. El rostro de Toysira no me gusta. Acá se ve raro. Creo que en su momento me gustó, pero aquí se ve muy extraño. El cuello muy delgado. Le faltan, como dirían aquí en nuestro país Chile, le faltan unas buenas cazuelas. Un término muy criollo. Está muy delgado. Así que, muchas gracias el de Toysira, que es una muy, muy buena figura. Como les digo, vean el review. Y vamos a comparar este con personajes, de hecho, Susu Toys. Que ya nos había entregado hace más de un año. Por Dios que se ven bien estos dos juntos. Botcher, el gran actor, Cal Urban, en su versión de Susu Toys. Y fíjense la sorpresa que tenemos abajo. El perro de Botcher, que lo sacó, efectivamente, Susu Toys como un extra. Que había que comprarlo aparte. Y viene con el muñeco de Homelander. Su peluche que muerde. Espectacular. No voy a mostrar detalles ni review, pero se ven muy, muy bien estos dos personajes juntos. Y vamos a también mostrar, un segundo, otro personaje también de Toysira. Que tenemos el review en el canal. Les recomiendo también verlo. Les dejamos aquí la invitación. Y es el personaje de Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles. Ahora, Soldier Boy va a tener su versión también de Susu Toys. Que está atrasada. Va a ser muy interesante. La vamos a tener también acá en el canal para poder compararlo. Así que, como les digo. La franquicia está apareciendo con varios personajes. Sería muy bueno que hicieran un Noir. Me encantaría. O un Atrium. O se me olvidó The Deep. The Deep sería genial porque van a sacar a la Wonder Woman. ¿Cómo se llama ella? A ver, se me olvidó el nombre de ella. Justo ahora. Bueno, la va a sacar Star Ace. O Star Basura Ace. Que lo más probable es que sea un desastre. Ah, y Starlight. Viene Starlight también de Susu Toys. Que se ve bastante bien. Así que, tenemos bastante rato con figuras de esta gran serie. Y con esto, vamos a sacar acá que salga de pantalla este personaje. Vamos a dejar a nuestro querido Homelander. Fíjense cómo se ven los dos bustos. Vamos a bajar la cámara un segundo. Ahora, estoy muy arriba. Pero los vamos a poner más de frente acá. Fíjense ahí. El rostro enojado. Tiene luz. No la quiero prender. Y este rostro que es el que viene default. Que está bueno en la caja. Como les digo, tengo la idea de hacer esto. Pintarlo y hacer metalizado. Como un busto real. Pero no voy a sacrificar una de Susu Toys. Voy a sacrificar una de los tantos rostros que tiene Toy Sira. Acá también hay otra diferencia. Los dos rostros enojados. A su izquierda tenemos Susu Toys y a la derecha Toy Sira. Ninguno de los dos se parece tanto. Creo que levemente es más parecido el de Susu Toys. El de Toy Sira realmente no se parece. Y la pintura es muy, muy notable. La diferencia que tienen estos dos es brutal. Ya. Con esto entonces hemos terminado este review. Abónense al canal. Activen la campana de notificaciones para estar en tanto con todo el contenido. Y nos vemos próximamente en un nuevo review. Chao. Activen la campana de notificaciones para estar en tanto con todo el contenido.